Tras una pretemporada de altibajos, la plantilla del club de fútbol Fuenlabrada afronta su primer partido de liga en segunda B ilusionados e impacientes, o al menos así lo reconoce el míster Cosmin Contra, cuyo último objetivo es conseguir la permanencia y que sabe que poco importan las derrotas o las victorias del verano, y que lo realmente importante es llevarse los tres primeros puntos de la temporada. Para eso promete saltarán al campo con ganas de balón y de controlar el partido, a la ofensiva, pero con el respeto suficiente, eso sí, de encontrarse con una cantera, la del Real Sporting de Gijón B, que ha dado muchos jugadores a primera. A su favor tienen, no obstante, que juegan en casa. El encuentro se celebra el domingo 26 a las 12 del mediodía en el campo Fuenlabreño, Fernando Torres. La cantera siempre, el segundo equipo de un segundo equipo siempre tiene la ilusión de hacerlo bien y de subir al primer equipo, entonces nos vamos a encontrar contra un equipo que va a luchar todos los balones, que van a intentar seguramente a jugar bien al fútbol, y nosotros tenemos que estar a la altura, tenemos que saber qué debutamos en casa, que ya se juega por puntos y hay que ir a por partido, vamos a intentar meter presión. Pero además del Fuenlab, en segunda B nos encontramos con otros dos equipos del sur de Madrid con ganas de dar el do de pecho en el primer encuentro. Se trata del club deportivo Leganés, que se enfrenta al Zamora el sábado a las 8, y el Getafe, que juega fuera frente al Salamanca B, también el sábado a las 8 y media. En tercera los equipos del sur debutan fuera el domingo, el Parla frente al Porta Bonita a las 11 y media, el Atlético de Pinto ante el Aranjuez a las 12 y el recién ascendido Griñón contra el Pozuelo de Alarcón también a las 12.